Consideramos que es la sentencia del Tribunal Supremo de Leopoldo López de Trisoria, por lo tanto estamos solicitando que se abran las investigaciones que el Ministerio Público impute a Leopoldo López por los daños ocurridos y por las víctimas acaecidas del llamado que le hizo a la violencia con su plan La Salida. Nosotros estamos ratificando que en el juicio oral...